Con Planeta Humano, ¿podemos cantar? Planeta Humano Aquí llegamos todos los protagonistas del planeta humano También si quieres puedes ser protagonista del planeta humano Podemos ser la nota humana que busca la cordura Ser un poquito amable, un poquito amable Y en este planeta puede ser el show Nos estamos observando, nos sentimos observando Nos miramos y volvemos a mirar Yo te miro, tú me miras, somos todos importantes Y a la vez todos los hombres, las mujeres y los niños Somos artistas, somos figuras, ante las cámaras Somos nosotros, somos geniales Somos el show del planeta humano Somos el show del planeta humano Somos el show del planeta Somos el show del planeta Así más o menos, así más o menos mucho mejor la grabación Porque a mí de repente se me ha olvidado tanto el tiempo que no la cantamos Me encanta, me encanta, me encanta